Hola, hola, ¿cómo se encuentran? Bueno, espero que muy, muy, muy bien. Hoy vamos a hablar acerca de la vitamina C. Normalmente, pues, si alguien le da un poquito de moquitos o gripe, o ahora en estos tiempos con la COVID-19, pues, todo el mundo intenta suplementar y aumentar el consumo de vitaminas y todo ese asunto. Pues, vamos a hablar un poquito acerca de las funciones, dónde la conseguimos, cuánto hay que consumir. Bueno, para aclarar un poquito el tema. Bueno, para empezar, es que es un excelente antioxidante, fortalece el sistema inmune, es parte de las funciones, aumenta la absorción de hierro, entonces, también pueden ser que en niños con anemia o en personas que tengan anemia, pues, se recomienda también aumentar un poquito la vitamina C para que aumente esa absorción, colaboradora en la cicatrización de heridas y, pues, también conserva los vasos sanguíneos y todo lo que es el tejido conectivo. Es parte de las funciones más importantes que tiene esta vitamina en el cuerpo humano. ¿Dónde la encontramos o cuáles son las fuentes? Los alimentos la tienen, la tienen de manera excesiva. Los cítricos, la naranja, limón ácido, limón dulce, las mandarinas, las guayabas, la papaya, la piña, fresas, mango verde, maduro, cas, bueno, en general, todas las frutas frescas. Además, también lo podemos conseguir en los vegetales crudos, como perejil, chile, brócoli, coliflor, hojas, repollo morado, bueno, también una amplia gama. Casi que todos los vegetales también tienen vitamina C de alguna manera o en alguna porción. ¿Cuánto debemos de consumir? Es una cantidad muy, muy, muy chiquitita. Los hombres 90 miligramos por día y las mujeres 75 miligramos por día. Ahora vamos a ver cómo podemos ser o cómo puede ser que lleguemos a esa recomendación. Por ejemplo, aquí les traigo algunos ejemplos de alimentos que contienen vitamina C. Una guayaba grande de esas verdes que conseguimos en el supermercado. Por ejemplo, una unidad va a tener 250 miligramos. Entonces, en caso de ser hombres, vemos que estamos teniendo ya el requerimiento por día y en caso de ser mujeres, pues también sobrepasamos de manera importante este requerimiento. Una naranja mediana, una unidad va a tener 70 miligramos. Casi que con eso cumplimos el requerimiento en caso de ser mujeres y hombres, pues nos va a quedar debiendo 20 miligramos. Una bolsa fruta más y ya tenemos el requerimiento. Melón, una tacita picada, 67 miligramos. La papaya, una taza, pues tiene los 90 miligramos. Con una taza de papaya picada se cumple el requerimiento en hombres y en mujeres se sobrepasa un poquito. La coliflor y blócoli, 94, un ramito. Chile dulce, media taza, 140 miligramos. Es una importante fuente. Y una unidad de tomate, por ejemplo, 100 miligramos. ¿Por qué les traigo esto? Para que tengamos o para que sepamos casos en los que podemos tener un aporte de vitamina C con alimentos. Porque en muchas ocasiones no es recomendable o en muchas ocasiones no es necesaria la suplementación. Nosotros suplementamos en personas que no tengan un alto consumo de alimentos, que estén inapetentes, que no coman nada en caso de niños, adultos mayores o personas con alguna patología si es necesaria la suplementación. Pero si usted tiene una alimentación saludable donde tiene todos ese tipo de alimentos, no va a tener deficiencia de vitamina C. ¿Qué es lo que pasa cuando nos sobrepasamos en la recomendación de vitamina C? La expulsamos por orina. Entonces ella se va a botar toda. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que valorar. Por lo menos eso se va a botar. Entonces el cuerpo saca de los alimentos lo que necesita y lo que venga de manera excesiva, sean suplementos o en alimentación, se va a descartar porque no lo necesita. Entonces de ahí para que tomemos conciencia y veamos la importancia de suplementar en casos de que se deba y en casos de que no. Ahora bien, ¿qué especial cuidado tenemos que tener con esos alimentos? O tener con la vitamina C. Tener presente que ella es muy sensible, se pierde con poquito. Sensible al aire, al calor, por lo consiguiente yo siempre hablé de alimentos frescos y ojalá crudos, que no se les salga porque con el calor se muere, por decirlo de una manera. Sensible al agua, a medios muy alcalinos y al almacenamiento. Entre más tengamos almacenados los alimentos, más pérdidas de vitaminas se va a tener. Por lo consiguiente siempre hablé también de alimentos frescos. Recuerden, no siempre es necesario suplementar, así que si lo vamos a hacer, ojalá que sea con la colaboración de un profesional o en casos exclusivamente necesarios. Y eso sería todo por hoy, nos vemos la próxima semana.